Vas, que bote, bote, no, tranquilo, tranquilo, eso. Voy a decir el número, es la 7, y la canción se llama Where Are You Now? ¿Tu queso? ¿A quién le gusta esta canción? ¿A esto? ¿A esto? ¿O a esto? ¿A esto? A ti, chupas, chupas, chupas. ¡Chupas, chupas, chupas, chupas! Pues si quieres, no puedes asignarlas tuyas. Pues yo lo que voy a saber. Que chupes, si es la tuya, el directo. Venga, no te emborraches. ¿Ya cerró el día o no? Ándale, si no fueras de garganta profunda. No te emborraches todavía. ¿O no te se va a hacer? Todavía no te emborraches. Ahí está Irma. Yo le fui a casa del Duchis. Decía Irma. Decía Irma. Ahí está. Ok, y la de Ani, Ani en tu cara, 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 esta es la de Mona, Mona Moore, Aitana y Soilo, escuchen. ¿Qué es esto? Que si no, no queda bonito esto, voy a ir directo a ti, voy a mirar atrás, Ani en tu cara, Ani en tu cara. El viernes de Ani en tu cara, Ani en tu cara,ña, Suelten mi nombre, vas Marta, que se acaba el programa, el tiempo de televisión es muy caro, ya suelto Ani, ¿no? Pero tranquila, ya wey, ahí esta, idiota wey, tu Ani te respalda, o en la espalda. A ver, si puedo, dice Sopenko. I'm every woman. Es la ocho. De Cleans and Cold Hats. Se creen de esos shots. ¿A quién le gusta? Mirá. No. ¡Ah! ¡Shot! ¡Shot, me duqueso! Y mata. No, porque él, pero ganaste. Ah, sí es cierto, es premio, ¿verdad? Unos dos juntos, vete. A ver. No, no es premio. Voy. No veo a mí. Voy, voy yo, rápido. Órale, rápido. ¡Babero, babero! Espérate, que acaben. Ahí está tu cruzadito. Ahí está. Vámonos. La última. Leónis. Cáchale ahí, ándale. Ani. No, hija, pues atínale. Ay, pues ahí voy. Ahí está. Eso. Y número cuatro. Sí. Cuatro. Ojos marros. Esa es una cosa de mi comadre. Esa es Ani, eso. Ani, a ver, ¿verdad? No es cierto. Sí, sabía, sabía. Mátalo bien, ¿no? Ok, ¿saben qué chupo yo? Voy a tomar porque vamos a ir a un corte. Con permiso. Entonces hay que tomar todos en el corte. Hay Ani también. ¿Qué? No.